Muchos en la mesa directiva de Blanco y Negro, que son Iván Zamorano y Marcelo Ospina. Ambos con compromisos de aquí a la Copa del Mundo. Es por eso que estos son recién conversaciones que están teniendo con ellos y también de alguna u otra forma hay que seducirlos porque tienen que dejar lo que ellos hacen. ¿Le puedo sumar un nombre más? Sí, por supuesto. Yo no digo que tengan grandes chances para hacer, pero sí está en carpeta Jaime Pizapo también. ¿Por qué? Porque Jaime Pizarro sale del directorio... El riñón de Villalba. Es más levista, él viene más del área levi, pero bueno, sí. ¿Quién representa a Levi dentro del directorio de Colo Colo? Fue director deportivo de Colo Colo, es un tipo que políticamente en estas ajustas de Colo Colo se maneja muy bien.